La administración siempre nos venía trabajando para que estos hechos victimizantes no vuelvan a reducir. Desafortunadamente, nuestro país siempre ha tenido experiencia de violencia y como lo decía Joana, las instituciones tienen que tratar de que esto no vuelva a pasar. Y con nosotros, con la ayuda del señor Personero, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes tengan ese respaldo total, que ustedes cada día puedan surgir más. Señor Personero, tenemos que hacer un plan de acción y su labor que está haciendo, déjenme felicitarlo. Allí el señor Personero ya está trabajando, lleva menos de un mes y ya ha estado trabajando por ustedes. Y se ha preocupado para que ustedes cada día tengan un respaldo gubernamental o municipal, para que ustedes tengan ese respaldo que esperan de una administración y de un personero. Aquí el señor Alcalde, estoy para servirles. Seguimos trabajando por Villareja, mil y mil gracias.